¿Por qué debemos incorporar tecnología GPS a tus trabajos? En el siguiente video te mostraremos cómo esta tecnología puede mejorar tu forma de trabajar. El sistema GPS tiene múltiples ventajas por sobre los métodos tradicionales de topografía. No se requiere visibilidad entre los puntos. Imagina trabajar sin tener que preocuparte por la visibilidad entre los puntos. Con el GPS esta limitación no existe, permitiéndote realizar mediciones precisas sin importar los obstáculos. Puedes ocuparlo tanto de día como de noche y sin importar las condiciones climáticas. Para los GPS no hay problema con eso, entregándote la flexibilidad que necesitas para tu trabajo. Obtendrás resultados con precisión geodésica. Con el GPS obtienes resultados con una gran precisión geodésica garantizando que cada punto esté donde debe estar. Más trabajo en menos tiempos y con menos personal. Imagina completar más proyectos en menos tiempo y con menos personas. Con un GPS esto es posible. Aumenta tu eficiencia y maximiza tus recursos. Lo que sí hay que tener en cuenta al trabajar con una antena GPS es que hay que tener a lo menos 4 satélites a la vista para un correcto funcionamiento. Por lo que se debe evitar su uso en espacios cerrados o bajo árboles muy frondosos y tupidos. En resumen, el GPS no solo aumenta la eficiencia de tu trabajo de manera independiente, sino que también puede ser un complemento para realizar trabajos de mayor complejidad. No olviden seguirnos y darle like al video. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!